Y han pasado 35 días de la desaparición de Erick Cordero, el joven de 24 años que salió de su casa en Buenos Aires de Herrera con rumbo desconocido. A la fecha sus familiares lamentan no tener respuestas todavía concisas pese a la cantidad de evidencias recolectadas por la policía, según afirman. Impotente, una impotencia que está acabando conmigo, porque si ellos son los que tienen que darle la respuesta a uno, nada más dos veces que estaban avanzando, que están adelantados y más nada. Pero hace mucho, desde que comenzó la investigación. Y esta es la hora que no nos han dicho nada con todas las evidencias, la cámara del 911. Porque todo eso pasó en el 9 a la Luperón, allá a la carretera Duarte. Hasta fotos tienen ellos del cajero también, que sacaron dinero del VHD y del Popular también. Una desgracia, la madre de Erick, Ana Luisa, quien además tiene tres niñas con edades de 3, 5 y 14, dice que lo peor es no saber dar respuesta a las pequeñas sobre el paradero de su hermano.